¡Levanta Malcorra! ¡Centro Malcorra! ¡Gol! ¡De Central Mayo! Mayo y mañana es 25. Mayo está de festejo. Ganó de cabeza. Y de cabeza los centrales siempre tienen una más. Central empieza a definir la historia. Central empieza a meterse en la siguiente ronda de la Copa Argentina. Mayo de cabeza poniendo el 3 a 1.